Hola a los farmers, en este vídeo vais a aprender un montón de cosas de un producto indicado para la higiene de los pies. ¡Comenzamos! Ya lo estáis viendo, FUNSOL de sobrante en spray para pies y para el calzado. Si queréis llegar a casa después de haber estado todo el día entero por ahí fuera y que el quitaros los zapatos no supongo a mini Chernobyl, FUNSOL. En cuanto al formato, tenéis dos posibles presentaciones para el mismo producto. Una, el spray, esto que veis aquí, y la otra es FUNSOL en polvo. Vamos a dejar los dos enlaces en la caja de descripción de abajo para que escojáis la forma que más os guste, ya que el producto en sí es el mismo. De su composición, también lo hacemos en la review del FUNSOL en polvo, vamos a destacar la malaleuca, el ternifolia o árbol del té. Una planta con propiedades fúngicas y bactericidas que os va a dejar unos pies. Entonces, en cuanto al modo de aplicación, para echaros este producto no hay que ser ningún Stephen Hawking, simplemente le quitáis el tapón y lo aplicáis a 20 centímetros del pie o del zapato. Y hasta aquí la review de hoy, si queréis conocer más productos para la higiene de los pies, no olvidéis visitarnos en www.ospharma.com. Si queréis hacer directamente al enlace de compra de este FUNSOL en spray o al FUNSOL en polvo, os dejamos los dos justo abajo en la cajita de descripción. Y por último, no olvidéis darle a like, suscribiros a nuestro canal y compartirlo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!